... Bueno, para mí significa mucho, de verdad, o sea, hace unos años empecé a trabajar en... ...a lo que me dedico que es el pan, lo hacía en la panadería de la familia... ...en un pueblo de montaña del sur de España, por lo tanto estar hoy en el Palace... ...cogiendo el premio a Mejor Franquicia de España, me parece una pasada, o sea, no me lo creo, ¿no? O sea, me lo mereceré, pero es como si no me lo mereciera, no me lo creo. Mira, a corto o medio plazo nuestra idea es que haya tiendas de fermento en todas las provincias de España... ...es el objetivo, ¿sabes? No es un número de franquicias, no se trata de montar muchas en Madrid... ...se trata de que haya en todas las provincias, porque lo que queremos es que todo el mundo tenga... ...o sea, o acceso a un buen pan, pero ya no eso, sino hacer ruido en el sector... ...para que la competencia y todo el mundo se ponga las pilas y elabore el pan... ...de la forma correcta, que es con fermentaciones naturales. Bueno, lo estoy viviendo muy bien, me está encantando, es un placer estar aquí... ...el sitio es idílico y creo que la gente premiada es fantástica... ...el Padre Ángel hace que uno se sienta más orgulloso de estar aquí... ...por lo tanto, ya te digo, es disfrutar del día, lo único que nos queda. ¡Gracias!